Sobre este mismo tema vamos a conocer cómo fue la reacción del alcalde municipal Percy Fernández durante las protestas de los gremialistas, quienes serán recibidos el día de mañana viernes también en el Consejo Municipal. Luego de amagues de enfrentamientos, empujones y gritos de protesta de parte de comerciantes del mercado Los Pozos, quienes querían ingresar a la fuerza hasta el Coliseo de los Lotes, donde hubo sesión de consejo con la presencia de Percy Fernández, el alcalde cruceño respondió a dicha manifestación. Los gremialistas son los peñadores, anarquistas, tirabombas, vayanse a la mierda. Es verdad que esos son los gremiales contra nosotros los ciudadanos. Los gremiales contra el gobierno municipal van a lanzar a la mierda de San Juan. ¿Cómo van a estar ustedes en contra del único gobierno que tenemos? Los cruceños es el gobierno municipal. Este que está, que nosotros estoy conversando hoy. También la presidenta del Consejo, Angélica Sosa, en primera instancia dijo que no atendería individualmente a los gremiales por no faltar el respeto al público que asistió al Distrito 12. De forma individual no voy a conversar porque no estoy de acuerdo en esta anarquía, en esta forma de presionar, en esta forma de hacer este desorden y alcanza de faltarle respecto a dos distritos municipales. Entre tanto el secretario de Abastecimiento y Mercado tildó de política la movilización. Esa es mentira que no ha habido un consenso, por Dios santo estamos trabajando ya más de un año en el tema del traslado de mercado y del censo gremial. Hemos tardado más de cuatro meses en realizar un censo en el mercado, solamente en los pozos. Luego de dos horas de la sesión, Angélica Sosa salió afuera para dialogar con los gremiales quedando en un acuerdo de recibirlos este próximo viernes. Los voy a recibir, he dicho, solo Dios sabe la cantidad de veces que tengo la voluntad de recibirlos, los voy a volver a recibir. Vamos a verificar, tienen todo el derecho a entregar documentación, que se las pedí con el secretario de Transparencia hace un mes y no la han traído, la traen recién, pero sí indicarle para que no mientan a su base ocho a que se van a trastalar. La dirección ha creado con gente que se ha censado que no venden en el lugar, que no se quieren aprovechar otra gente. Uno de los reclamos de los comerciantes del mercado Los Pozos es que de nueve asociaciones se habrían multiplicado a 18. Otro reclamo es la ampliación de más puestos.